Aquí vamos en 5, 4, 3, 2... Aquí en Salamanca, España, el presidente Ashton ha estado trabajando con líderes de 5 continentes para construir una nueva alianza de tierra. Hoy, hacemos historia. Ocho desconocidos. Cada uno con un punto de vista diferente. Cada uno con una pieza distinta del rompecabezas. Creo que lo hizo el señor que lo hizo. Él sabe algo. Tenemos un sattelante. Estamos buscando 5 personas de 6 millones de personas. Secret Service. Necesitamos ver tu tapes. Rewind eso. Oh, Dios. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? La belleza de la arrogancia de los americanos es que no pueden imaginar un mundo donde no van a ir adelante. Hay algo más pasando aquí. El control está comprometido. Dennis Quaid. My partner is in pursuit of a suspect. Matthew Fox. Forrest Whitaker. This can't happen. Con Sigourney Weaver. There's no 20 on the president. Y William Hurt. We're easy. Si crees que lo has visto todo, mira otra vez. Go, go. Justo en la mira. No. 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 Gracias.